La canción que interpretaremos en esta ocasión es una canción que al mismo tiempo es muy conocida y por otro lado también es desconocida su versión original. A lo que me refiero es que la versión más conocida de esta canción, que lleva por título La Casita, es una versión satírica que Oscar Chávez hizo, si no me equivoco, para el sexenio de Echeverría. A lo largo de las décadas y de los sexenios ha ido cambiando la letra para adecuarla a la realidad política de cada momento, incluso la última versión se llama La Casita Blanca. La versión original de esta canción es una adaptación de Felipe Yera a un poema del potosino y poeta del romanticismo Manuel José Otón. De la versión del poema de Otón, Felipe Yera hizo una canción que lleva el título de La Casita y hemos tratado de recoger la versión con mayor cantidad de estrofas, la más cercana a la original, para esta interpretación. Esto se llama La Casita de Felipe Yera basada en un poema de Manuel José Otón. La Casita de Felipe Yera Una casita chiquita, una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el jardín, la casita chiquita, una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas parras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal allí en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Miedras las tienen cubiertas Y en cascina allí en la puerta Que las bardas ya cubrió En el portal una hamaca En el corral una vaca Que adentró mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe La Virgen de Guadalupe Está en la sala al entrar Ella me cuida si duermo Me velas y estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama Mi olorosa retama limpiecita Tengo también un armario Un espejo que en la feria me merece Pues con todo y que es bonita Que es muy chula mi casita Siento al verla no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay allí mucha tristeza Creo que es muy chula Creo que es porque falta usted Me hace falta allí una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Para que le cante al canario Eche ropa en el armario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Si usted quiere Si usted quiere la convido A que visite este nido Que allá abajo del terigal Le echo la silla al lucero Que nos llevará ligero Hasta en medio del corral Y si la noche nos coge Y hay tormenta que nos moje Tenga usted confianza en Dios Que en casa chica y extraña No nos faltará una maña Pa' vivir allí los dos Y si la casa le gusta Y si al año no se asusta Con la bendición de Dios Para colmo de delicias Repartirá sus caricias A un chamaco A un perro Y yo La casita Música de Felipe Llego Poema original de Manuel José Otón A un parro Música de Felipe Llego